Te Quiero Te Quiero Te Amo Te Amo Te Amo Je T'Aime Je T'Aime Je T'Aime Je T'Aime Tu Eres Bella Sabes Eres Tan Bella Te acuerdas del verano pasado Te acuerdas Y de aquella noche Solos en la palla Sabes, nada ha cambiado He oído de vida Te amo Te amo Te amo Tantas cosas Pero cuando bailas Me ría, me ría Y tu cuerpo roza el mío Cuando siento latir tu corazón Y tu aliento sobre mi cuello Tan solo puedo decir Je te Oh, yo te amo Oh, yo te amo I love you I love you Take care Take care Take care Te amo Te amo Te amo